¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Y hoy vamos a hablar de un escritor que se va a llevar esto, lo que queda de este mes y el mes que viene, porque se lo merece señores. ¿Y de quién vamos a hablar? De Jorge Luis Borges. Y hoy tengo dos cuentos a los que agradezco a todos los amigos que nos siguen por cualquier cuenta de Facebook, Twitter, que cada vez que no sé qué leer pregunto y alguien me dice. Y gracias a sus sugerencias tengo dos cuentos que quiero compartirles y que les voy a dejar en la cajita para que ustedes también los puedan leer. Los cuentos son dos. Uno son Las Ruinas Circulares y el segundo es La Muerte y la Brújula. Está mi hijo acá abajo que hoy es feriado y me está acompañando para hacer el video, pero bueno, a pesar de no tener las condiciones adecuadas, no quería dejar de grabarles. Bien, entonces, como les decía, hoy tenemos un versus de Jorge Luis Borges de dos cuentos. Las Ruinas Circulares y La Muerte y la Brújula. Vamos a hablar de que este versus no es tan versus. ¿Por qué? Porque son cuentos muy cercanos en la fecha de publicación, más o menos a principios de 1940, 1940, 1941, 1942, se publicaron los dos. Y son dos cuentos, si ven por ahí, es mi hijo Felipe, que quiere participar también de la situación. Y si ven por ahí, bueno, y son dos cuentos que terminaron en un mismo libro que se llama Ficciones. Así que no son tan versus, sino que serían como amigos. Jorge Luis Borges, esta es la semana de Borges, porque el 14 de junio se celebró otro año que falleció. Falleció el 14 de junio de 1986 y vas a seguir viendo videos, porque vamos a seguir hablando de Jorge Luis Borges. Y el sorteo de este mes va a ser de eso, pero de eso te cuento el video que viene. Ahora vamos a lo que corresponde, que son la crítica de hoy. Bien, entonces, hablemos del primer cuento, Las ruinas circulares. Este cuento lo leí en el colegio. Y quiero decir y desmitificar algo. Este cuento es un cuento muy corto. Es un cuento que tiene una cadencia, tiene una canción, una música que uno va siguiendo. Trata la historia de un señor que decide soñar y a través del sueño crear otra persona. Y de su aventura, hasta qué lo logra y qué pasa después. Este cuento yo me acuerdo que lo leí y lo leí acompañado de un diccionario. Y muchas veces la gente suele creer que Jorge Luis Borges es difícil de leer. Y la verdad que al releerlo me di cuenta que no es difícil. Este cuento se entiende perfectamente, tiene una lógica, tiene un ritmo que te va llevando. Sí, tiene palabras que tal vez no conocemos. Y que está buenísimo, porque para eso estamos leyendo. Mi hijo está enfermo. Para aprender, para conocer y para descubrir nuevas palabras. Entonces, si vos tenés en la idea que Jorge Luis Borges es difícil de leer, te invito a que te la saques. Te desafío esa idea, a que leas este cuento. Y a que te fijes que aunque haya palabras que no entiendas, vas a entender el cuento. Igualmente, voy a nombrar la frase, la frase que hizo que yo busqué en el diccionario. Ahora lo buscaríamos mucho más rápido y si tenés algún device o alguna cosa digital, ya apretás el botoncito en la frase y ya te dice el sinónimo. Pero antes, en la época analógica, íbamos al diccionario y lo buscábamos. Y esta es una frase que se llevó a mi corazón y que gana puntos en esto, en este cuento. Que lo tengo por acá. Ahora aguantenme, tenganme fe que la anoté. En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie. Los maté, ¿eh? No, yo no. Los mató Jorge. Pero, a pesar de eso, este es un bello, bello libro, un bello, bello cuento que tiene mucha música y mucha poesía. Es un cuento poesía. Me gustó mucho, lo disfruté, lo re disfruté, me reencontré. Y me di cuenta que, la verdad, que está buenísimo leerlo, léanlo y cuéntenme. Eso es con respecto a las ruinas circulares. Vamos con el segundo, que agradezco, no me acuerdo a quién, que me lo sugirió en Twitter y lo recontraagradezco. La muerte y la brújula. La muerte y la brújula es, en este caso, el ganador del versus. ¿Por qué? Porque es un cuento de policial. Y ya saben que a mí, los policiales, me encanta cuando la gente muere horriblemente y leemos sobre eso. Pero es un policial diferente. Yo he leído varios policiales de Jorge Luis Borges. De hecho, debería aparecer por aquí la reseña que hice. Así que a mí me gusta. Bueno, ¿a vos también te gusta? Sí, me alegro. Bueno, seguimos con problemas técnicos. Acá mi hijo dando vuelta. Pero espero poder terminar y contarles más sobre la muerte y la brújula. Bueno, como dije, es un cuento policial. Me gustó muchísimo. Es un cuento, nuevamente, que se entiende perfectamente. Todos sabemos de qué trata un policial. Hay un asesinato. Hay un investigador que está tratando de investigar este asesinato. Y hay una serie, en realidad, de asesinatos que ocurren. Hay tres asesinatos que ocurren en diferentes columnas de diferencia, todos los tres de cada mes. Entonces, hay pistas interesantes que lo llevan al investigador a ver de qué se trata. Tiene un final revelador que a mí me gustó muchísimo. Y la verdad que, nuevamente, creo que rompe totalmente con el mito de que no se entiende. Es una historia que se entiende perfecta y que tiene mucho, mucho ritmo y acción. Y, obviamente, sangre. Un cacho de sangre. ¿Y qué les quería contar? Un pedacito del cuento con el que se ganó mi corazón. Que esperen que también lo debería tener por acá. Ténganme fe. Acá está. ¿Qué dice? Esto es... Sí, ya va. Posible, pero no interesante, respondió Lon Roth. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. En la que usted ha improvisado, interviene copiosamente el azar. Y así siguen. Así que me encantó este investigador que debate con su amigo sobre las hipótesis y la realidad y si son interesantes o no. Así que en este Versus a mí se llevó al corazón la muerte y la brújula y agradezco a quien me lo recomendó. Y te dejo acá abajo muchos más para que vos lo puedas leer y me cuentes cuál es tu favorito. Y, nuevamente, cierro esto diciéndote que vamos a seguir hablando de Borges. Que esperes el próximo video porque tengo un anuncio súper, súper importante, incluyendo el sorteo del mes de mi cumpleaños. Así que espero que te haya gustado este video con interrupciones lapsus de niños dando vuelta. Que tengas un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!